No creo que haga falta que os diga que el mundo gay está lleno de tópicos. La mayoría pueden tener algo de razón, pero como a mí no me gustan las generalizaciones y me gusta buscarle explicaciones a los patrones sociológicos porque soy así de chulo, voy a empezar una nueva sección. Sí, otra, que voy a llamar Rompiendo Tópicos y empieza ahora mismo. Quizás el tópico más extendido sobre el mundo gay sea este. Venga, adiós, nos vemos otro día. Oye, ¿tú y eso os había costado? ¿Qué? No. No, es que como soy gay es lo lógico, ¿no? Ah, pues no, siento mucho decirlo, pero por mucho que me lo preguntéis en AS y me shipéis con otros vloggers y me preguntéis ¿Te has tirado a no sé quién? ¿Te has tirado a ese? Pues yo lo siento mucho, pero personalmente no me he tirado a todos mis amigos gays. Ni a todos ni a ninguno. Y mira que yo casi solo tengo amigos gays. Es el tópico este de que los gays somos todos unos promiscuos y nos pasamos la vida liándonos todos unos con otros y haciendo orgías así, de jajas y uuuh y así. Que mira, algunos habrá que lo hagan. Me parece perfecto, ¿eh? Ole su coño moreno. Pero esto obviamente no es siempre cierto y voy a empezar a explicar mi teoría de por qué se dice este tópico. Bien, ya podemos empezar. Primero tengamos en cuenta que los homosexuales somos alrededor del 10% de la población según unos estudios. Imaginaos que el mundo está compuesto por 100 hombres y 10 mujeres. De esos 100 hombres, 10 son gays. Y esos 10 hombres solo pueden tener relaciones entre ellos, porque claro, ellos no tienen el grupo de las mujeres para recurrir a ellas, porque les gustan los hombres. Los 90 restantes del otro equipo pueden tener relaciones con las 100 del equipo de las mujeres. Pero los gays, esos 10 solo entre ellos. A eso le sumamos el factor cotilleo. Las relaciones y esas cosas siempre se van a saber. Si un tío etero de estos de los 90 se lía con un 5 tías del otro equipo, pues mira, son 5 tías que a lo mejor no tienen nada que ver entre ellas y son 5 entre muchas. Sin embargo, si un tío gay de estos se lía con 5 chicos de esos 10 que hay, ya se ha liado con el 50% de todos. Y encima, al ser menos, es más fácil que tengan cierta relación entre ellos, es decir, que se conozcan. Con esto, el chico hetero y el chico gay se han liado con la misma cantidad de personas, 5 tías y 5 tíos. Pero las relaciones del chico gay se han dado en un círculo más cerrado. No malinterpretar esto, por favor. Y estas relaciones se han conocido más y entre gente que es mucho más probable que se conozca, por lo cual este chico parece mucho más promiscuo. Pero no os engañéis, no es que los gays estemos muy salidos, es que todos los tíos en general estamos muy salidos. Tengamos la sexualidad que tengamos. Esto es una generalización, tampoco tendrá que cumplirse siempre, habrá tíos asexuales y todo ese rollo. También está el factor de que la sociedad es muchísimo más dura con las mujeres en cuanto al factor promiscuidad se refiere. Una tía que se lía con 5 tíos puede ser considerada una completa guarra. Mientras que en el ejemplo anterior, el chico que se ha liado con 5 tías, pues no pasa nada e incluso se puede permitir presumir de ello. Con todos estos prejuicios sociales, la chica se lo piensa muchísimo más antes de echar una cara al aire. Y es mucho más difícil que se dignen a tener relaciones sexuales con los chicos del grupo. Sin embargo, los gays somos hombres que tenemos relaciones con hombres, con lo cual no tenemos que sufrir tantos prejuicios sociales como las mujeres. Aunque sufrimos otros muy distintos, incluso mayores, pero eso es otro tema. Por lo cual los chicos gays y los chicos heteros somos igual de promiscuos. Solo que los heteros tienen menos oportunidades de mostrarlo al haber menos mujeres dispuestas a ello. Por todos estos prejuicios sociales, no por falta de ganas. Y los tíos gays tienen un menor campo de acción, son menos personas y que se conocen más, por lo cual cualquier relación va a tener el triple defecto de lo que tendría una relación de un heterosexual. Va a ser mucho más conocido. En definitiva, no creo que esté mal decir que los gays estamos bastante salidos. Pero habría que decir que estamos igual de salidos que también los tíos heterosexuales y las tíos heterosexuales también, solo que estas están más coartadas por la sociedad. Vamos, en resumen, que estamos todos salidos. Fantástico, ¿eh? Y ya está, espero que os haya gustado esta teoría tan chuli. Que comentéis qué os ha parecido y si tenéis vuestra propia teoría, que os suscribáis a mi canal, que me sigáis en Twitter. Y nos vemos la semana que viene aquí en Spanish Queens. Valor y suerte.